¡Suscríbete al canal! No pretenden que olvidemos a ilustres personajes como el Niño Rata, a mi querida Carla Angola, que terminó siendo un stand-up comedy barato, o al señor Roland Carreño y sus clases de glamour. Hoy vamos a recordarlos con locura. ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? Y es que Globovisión, fervientemente a través de los años, logró influir en nuestra psiqui. ¿Cómo olvidar a ni tú, ni tú Pérez Osuna, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo veíamos tu programa? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. Además es histórico, tenemos un gobierno de golpistas que se alzaron en el año 92, o sea, es lo que son, es su esencia, su esencia es ser golpista. Pero no solamente Nitu fue un exponente del odio y la visceralidad, también nadie olvidará cuando el ciudadano se burló de un presidente africano. Qué bueno que ya no habrá otra llamada más. ¿Tú sabes qué me pareció? Eh, de Mujave. Al planeta de los niños. No, chico. Ah, no. No, no, voy a decir. Idéntico. ¿Recuerdan ustedes que con la llegada del presidente Chávez se desató la fiebre de los apodos y el racismo? Hordas, chavistas, chacumbeles, desdentados, esa verruga, ese zambo, y eso usted lo vio por globo visión. Le digo que él es un cobarde que ha actuado cobardemente ante el país y ante el mundo. No cabe la menor duda que es un inepto, corrupto, él y todo su grupo. Es muy fácil hablar de dictadura cuando se manosea de una manera morbosa y asesina la libertad de expresión. Personajes de esta galaña, quien fue partícipo de un golpe de estado, quedarán confinados al basurero de la historia. Y ahora le toca a Globovisión. En estos últimos años los canales de TV apelaron al chantaje barato, al estribillo ridículo, a la lágrima falsa. Mírame como lloro, mírame como lloro. La sobreactuación. Como a Globovisión no le dio tiempo de hacer la canción final, nosotros nos tocó hacer un gran esfuerzo. El presidente de la república dijo que la función debe continuar. Depende de qué función, presidente. Esta función de deterioro del país, este show de la catástrofe, este asunto de un escándalo, prácticamente ya no uno por semana, sino uno diario, revelador de cómo un país se cae a pedazos. Menos mal que atrás quedaron estos exponentes de la decadencia periodística. Por lo menos en este país de amplias libertades les queda hacer el gran estándar comedy, Lo que el viento se llevó. Y nosotros para despedir con todas de la ley, vamos a dedicarle una canción a la vetusta Globovisión. Globovisión. No te vayas ahora, que no puedo estar sin ti. No te vayas ahora, que no quiero estar sintiéndome tan solo. Piensa un poco y dame otra oportunidad. Nosotros nos despedimos recordándole con Victorio de Sica que la televisión es el único somnífero que se toma por los ojos. Hasta luego. No te vayas ahora, que ya quiero vivir sin ti. Por ahí dice, ¿no? Que no puedo estar sintiéndome tan solo. Piensa un poco y dame otra oportunidad.